FM 89.1 Radio Universidad Como todos los martes es momento de meternos en la columna de la Escuela de Capacitación y Negocios que tiene esta Universidad Nacional de La Matanza Hoy vamos a hablar con Mario Manteiga Él es docente y dicta el curso de Atención al Cliente que se va a estar dando los martes a partir del 14 de septiembre Ya falta poquito, dos semanas y lo tenemos en línea Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes María ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien Bueno, el 14 de septiembre va a estar comenzando entonces el curso de Atención al Cliente ¿De qué va? Un poco, contanos para los que estén interesados Mirá, te cuento, primero, digamos que justo en el día de hoy hubo una modificación va a ser los días jueves El jueves arranca el 16 de septiembre Digamos, porque me lo acaban de modificar hace 5 minutos Primicia Primicia, primicia Sacamos la primicia La primicia que es los días jueves Mirá, digamos, en realidad estamos hablando de una nueva modalidad de Atención al Cliente a partir de justamente todo lo que viene sucediendo porque, bueno, el mercado fue cambiando muchísimo y mucho más con esta pandemia Así que, en realidad lo que hace este curso o este taller, ¿sí? Porque lo hacemos en formato taller para que todos puedan opinar y contar sus experiencias Es, digamos, ver a partir de la sensibilidad que tiene hoy el mercado ver cuál es el tratamiento que tiene que tener de humanizar el trato, de ver cómo se maneja no solamente la atención, sino los reclamos cómo se puede fidelizar al cliente, cómo lograr obtener un cliente cautivo para que se mantenga en el tiempo Bueno, justamente de eso se trata el curso que creo que ahora, en estas épocas, es muy conveniente Y también tiene que ver con la atención, digo, digital digo, no solamente ya en persona Es atención digital, atención telefónica o atención face to face O sea, en realidad... ¿Pero hay diferencias entre una y otra? En realidad hay diferencias, pero generalmente las empresas no utilizan esas diferencias Digamos, porque generalmente lo que son medios digitales, el trato suele ser muy frío No hay una individualización del cliente o del potencial cliente Y justamente lo que yo trato en el curso es lograr esa individualización, ¿no? Diferenciarse de la forma más económica que es atendiendo bien a cada individuo Digamos, desde su individualidad, ¿no? O sea, porque todos, digamos, en realidad esperan cosas diferentes Entonces, los medios digitales, o poder humanizar los medios digitales Poder humanizar el trato, digamos, no generar preconceptos de las personas, ¿no? Cuando van, a partir de un enojo o a partir de una intención de compra Digamos, en realidad el curso es muy, pero muy dinámico Pero siempre partiendo de que desde el otro lado hay una persona, ¿no? O sea, en los medios digitales hoy eso no... Digamos, generalmente las empresas es como que tratan... Digamos, es como que es muy frío, muy automático Digamos, tratamos de que el curso dan de otra orientación Y además, Mario, no olvidarse que, como vos bien decías Hay una persona, y hay una persona que tiene derechos Que tiene derechos como persona y como cliente también, ¿no? Derechos y obligaciones, por supuesto, ¿no? Pero puede pasar que algún empleado, alguna empleada por una mala atención Le ocasione un problema a la empresa para la que trabaja Pero claro, o sea, o por ahí por desgano O por ahí no pensar, digamos, por ahí por no pensar Por qué situación está pasando el cliente Digamos, el esfuerzo que por ahí tuvo que le generó Poder adquirir determinado producto Y la frustración de no obtener lo que necesita Lo que quiere Entonces, yo trabajo justamente muy desde la parte humana Porque atrás del cliente hay muchas historias Y pasan muchas cosas Y me parece muy importante que lo tengamos en cuenta Cuando tenemos a alguien enfrente No solamente con la intención de venderlo o de asesorarlo Sino que, digamos, esa persona tiene una historia No siempre tiene razón Pero sí es importante que si no la tiene Sepamos cómo decírselo Bien, esto es importante, ¿no? Porque está esa frase del sentido común De que el cliente siempre tiene la razón Pero vemos que desde lo profesional esto no es así Sin embargo puede ser, resultar violento Decir, no, mire, usted no tiene razón Claro, es una frase hecha El cliente siempre tiene la razón Pero en realidad no siempre tiene la razón Pero sí es muy importante Cómo uno le comunica que no la tiene Y así todo que el cliente se vaya contento Más allá de que el resultado no es el que esperaba inicialmente Pero, digamos, nada Por eso es muy importante conocer a quién tenemos enfrente Mario, seguramente hay muchas técnicas de marketing De ventas, de atención post-venta y demás Que van variando con el tiempo No sé si hablar de modas Pero sí de tendencias quizás En lo que tiene que ver con la atención De las personas que adquieren productos o servicios Yo recuerdo en algún momento Se hablaba del marketing como agresivo El intentar vender Y después había muchas empresas Que no solían retener a sus clientes Ofreciendo quizás Pongo por ejemplo lo que fue en un momento Las empresas que ofrecían televisión por cable Que ofrecían importantes encuentros Y novedades Y beneficios para las personas Que se unían a ese servicio Y abandonaba a sus clientes habituales Con tarifas muy altas Con pocas novedades Con pocos accesos a los nuevos servicios ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la tendencia hoy? En realidad Digamos Por ejemplo Lo que vos decías De la televisión por cable O las empresas telefónicas También en su momento Digamos Suceden como Funcionan Bastante como un monopolio ¿No? Donde en realidad Hasta tienen tarifas Muy similares Para los que son clientes Que en realidad Por ahí Obtenés el beneficio Durante una determinada cantidad De tiempo Y todo el mundo Tiene agendado Cada seis meses Llamar para hacer el reclamo Para que le bajen el precio Que es una estrategia Muy extraña Pero que es muy común En las empresas muy grandes El mercado cambia Porque la gente compara Cosa que no sucedía antes ¿No? Digamos Antes Estamos hablando Hace 20 años atrás El consumidor era muy fiel No tenía Google Para hacer las comparaciones Hoy lo que sucede Hoy lo que sucede es que el cliente No es fiel Y está bien que no lo sea Entonces eso exige mucho A la persona que tiene Un emprendimiento A la persona que tiene Un negocio O que tiene una empresa ¿Sí? Lograr la fidelización Del cliente ¿No? O sea Preocuparse Estar atento A lo que el cliente quiere Chicos Fíjense lo que pasó De hace dos años A esta parte ¿No? Hace dos años Ahora nos esperábamos Una pandemia De golpe Nos vino la pandemia Y el consumo cambió Sí Y estamos hablando De dos años A esta parte No estamos hablando De hace 50 años Sí Que muchas veces Muchas veces En base a esto Que decís Que Ahora Está la posibilidad De comparar También En determinados rubros ¿No? No hablando De las cuestiones monopólicas Pero hay muchas más opciones Y ahí muchas veces La La diferencia La hace la atención ¿No? Entre dos productos Alguien que me atiende bien Y alguien que me atiende Más o menos Digo Más allá del precio Que puede haber Alguna variación Digo Con el que me atiende bien Claro De un valor agregado Yo soy un convencido Que el precio nunca vende Justamente Son las discusiones Que por ahí Suelo tener con mis colegas Digamos El precio no vende O sea Porque el precio Es relativo Según quien lo consuma Porque para vos Mil pesos es mucho Para mí por ahí es poco O viceversa En cambio La atención El diferenciarte Por atender bien Sí Atender bien No significa tener Una sonrisa solamente ¿No? Sino de preocuparte Ahondar Ofrecerle beneficios A partir de lo que va a comprar Bueno Digamos que va Un poquito más allá De una sonrisa Hace la diferencia Y aparte Digamos Tengamos en cuenta Mauro y María Que digamos Que es la acción De marketing Más barata Es atender bien Es atender bien al cliente Porque acciones publicitarias Puede hacer todo el mundo Va a todo el mundo Que tenga dinero Pero atender bien Es tan económico Y si se ponen a pensar Son muy pocos Quienes lo hacen ¿Cómo somos en Argentina Mario Como clientes Y como consumidores Y consumidoras ¿Qué tipo de conductas Habituales tenemos? Por ejemplo Yo sé que Hay estos famosos memes De qué es lo que sucede En todo el mundo Qué es lo que sucede En Argentina ¿No? Cómo le llamamos A determinadas cosas Y suele pasar Que quizás Hay mucha gente Que sabe que Pasa esto Con la Vos mencionabas La telefonía celular Y por eso me acordaba ¿No? O las empresas de cable O el combo ¿No? Que te ofrecen algunas La gente llama Y dice No, quiero dar de baja Como para ver Si le ofrecen algo En lugar de decir Mirá, a ver Está la competencia Llamándome Ofreciéndome buenos servicios ¿Vos qué podés ofrecerme Para competir? Para que yo me quede acá En donde estoy ¿No? ¿Cuál es nuestra costumbre? En realidad El argentino Primero Es bastante contradictorio Porque por un lado No quiere que le estén encima ¿Sí? Porque es el típico Cuando te vas a comprar ropa Te gusta que se acerque el vendedor Y todo el mundo te dice que no Pero Por otro lado Se te deja muy a la deriva Tampoco te gusta ¿No? Entonces También Lo que sucede acá Es que La gente tiene la costumbre De que considera Que cuando más grita Más va a conseguir ¿No? En el caso de los reclamos Como decís vos El llamar para dar de baja Es un formato de grito Amenaza ¿No? Yo consigo partir de la amenaza Cuando en realidad No sé si alguien probó Llamar para pedir Un descuento de entrada Sin pasar por esa etapa ¿No? Yo lo hice Mario Yo también Yo también Hace muy poquito Se me venció el beneficio Yo había cambiado de compañía Hace un año Y se me venció ese beneficio Entonces llamé Y digo a ver ¿Qué me ofrecés para que me quede? Porque ya me volvió a llamar La compañía anterior Para recuperarme Y la verdad es que me ofrecieron Continuar con ese beneficio No, yo en mi caso No, yo en mi caso Nos estamos transformando En buenos consumidores Y consumidoras Pero tal cual No, no, tal cual Y aparte también Lo bueno es Hay que convertirse En buenos atendedores ¿No? O sea En buenos asesores Nosotros como consumidores Tenemos todos los derechos Nos puede pasar cualquier cosa Y el que nos atiende Nos tiene que entender ¿Sí? Nosotros Lamentablemente funciona de esa manera Nosotros como atendedores Como asesores O como vendedores Nos tiene que ocupar Y preocupar ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Quién viene a consumir Nuestro producto o servicio? Bien Sí, eso es así Y estabas pensando también Cuando hablábamos recién De los empleados Y las empleadas De no olvidarnos que También son clientes De la organización Para las cuales trabajan Internos, ¿no? Y que tiene que haber Un vínculo Y una comunicación Y objetivos también Para con estas personas, ¿no? Son clientes internos Y la venta Que tampoco generalmente sucede Digamos O si sucede En las empresas muy grandes Hay herramientas de estímulo Y de motivación Justamente para los clientes internos Para que compren La marca de la empresa Y le genere placer Representarla Y eso se transmite Después directamente Con el cliente externo ¿No? Digamos Si yo estoy contento De trabajo El cliente externo Que viene a consumirme Va a notar Que yo estoy viendo El trabajo Pero sí Es muy importante El tema de entender Que en el momento Que estamos en un lugar De trabajo Todos estamos trabajando Todos somos clientes Internos Y entre todos Ya sea pares O superiores Nos estamos vendiendo Todo el tiempo Bien Y muchas veces Sucede Sobre todo Quizás en pymes Que hacen un esfuerzo enorme ¿No? Por sobrevivir Sobre todo Bueno Muchas están Muy golpeadas Después de la pandemia Que a veces Van aprendiendo Sobre la marcha A diferencia De las grandes empresas Que tienen capacitaciones Y demás Van aprendiendo Sobre la marcha En prueba Y error Y muchas veces Hay errores Que significan Quizás la pérdida De algún cliente ¿No? Por estos mismos Mismos errores Imagino yo Creo que es gran parte Del público De tus cursos ¿No? Sí Aparte Por ahí Mucha gente Es como que Empieza a Les suenan Como alarmas A partir de que Por ahí Están teniendo Determinados inconvenientes O les está empezando A ir mal O algo está fallando Y en realidad Esto es algo Que se tiene que hacer Todo el tiempo Cuando te va muy bien Para que cuando te va mal Ya estar preparado Pero sí En el curso Tenemos muchas empresas Muchos empresarios Muchos emprendedores Gente que va a emprender Que va a empezar su negocio Y no sabe cómo Generalmente Gente que por ahí Se inhibe Piensa o siente Que no puede vender O que no puede atender Un cliente ¿No? Con esa Digamos Con esa lucha De si vendedor Se nace O se hace Entonces Bueno Nada Es simplemente Demostrar que Es un tema De actitud Con C No de aptitud ¿Sí? Es un tema De actitud Muy bien Mario Y teniendo en cuenta Que no solamente Es para vender ¿No? Yo hablaba Con algún amigo En estos días Que tiene una pyme Y me decía El valor E incluso más valor También De la postventa ¿No? Que eso también Entra dentro De lo que es La atención al cliente Y genera Mucha más Fidelización Que si vos Estás intentando vender ¿No? Me parece que también Ahí Claro Justamente por eso Yo les mencionaba Al comienzo Que el curso Apunta a eso ¿No? A estrategias De atención al cliente En momentos de reclamos Y fidelización ¿Sí? Es mucho más barato Mantener un cliente Que conseguir clientes nuevos Lo dice Mario Manteiga Él es docente De aquí De la universidad Y está dictando El curso De atención al cliente Que va a comenzar El jueves 16 de septiembre Tienen tiempo Para anotarse Buscan toda la información En Instagram Arroba Capacitación Unlam Pueden enviar un mail A empresas Arroba Unlam Punto Edu Punto Ar Por la página De la universidad También Unlam Punto Edu Punto Ar Allí en la sección De cursos y talleres Capacitación a la comunidad Y bueno Lo más importante Ahí síganlos En Instagram Que tienen también Todas las novedades Arroba Capacitación Unlam Mario Un gusto Para nosotros Charlar con vos Y te esperamos Próximamente Igualmente Cuando quieran Muchísimas gracias Y bueno Estamos atentos Al programa Un abrazo Un abrazo Mario Manteiga Ahí estaba Docente aquí De la universidad Que dicta el curso De atención al cliente 16 de septiembre Entonces comienza el jueves Dentro de Dos semanas Así que tienen tiempo Todavía de averiguar Un poquito más Y de inscribirse Allí vayan a chusmear Arroba Capacitación Unlam En Instagram Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca